sabías que en 1919 hubo una masacre de sastres y artesanos en bogotá lo que te va a costar más trabajo es saber quién perpetró semejante crimen tan atroz y peor aún cuál fue la razón de esta masacre quieres conocer el infame motivo por el que sastres y artesanos fueron asesinados en plena plaza de bolívar en bogotá es que delante de todo el mundo sabías de la ocurrencia de este crimen de hace tan solo un siglo si te quedas hasta el final del vídeo te lo contaremos todo soy adelina como y estamos en historias de adelina se le conoce como la masacre de los astres y ocurrió en plena plaza de bolívar de bogotá que irónicamente hoy es el escenario de grandes gestas democráticas sucedió el 16 de marzo de 1919 cuando los artesanos y los astres de bogotá salieron a protestar en contra del gobierno conservador de marco fidel suárez y fueron masacrados nada menos que por el propio batallón guardia presidencial la marcha de protesta en contra del gobierno se venía preparando desde que se conoció la decisión del gobierno y la razón era porque el ejército nacional quién sabe con qué réditos y para quién había ordenado comprar 8 mil uniformes completos para el ejército lo cierto es que el contrato que se había firmado era para comprar 10 mil vestidos de cuartel que serían usados para darle brillo al desfile de la pastuosa celebración que se preparaba por el centenario de la batalla de boyacá que se realizaría cinco meses después el 7 de agosto de 1919 pero esos uniformes iban a ser comprados en los estados unidos o sea en el extranjero apuesto a que muy pocos de ustedes conocían esta historia es cierto pues aprovecha y suscríbete a nuestro canal para que conozcas muchas más historias como ésta los principales organizadores de la protesta fueron juan de dios romero carlos melguizo y alberto manrique páramo yo estoy segura que ninguno de estos nombres te dicen nada pero fueron unos verdaderos machos porque en esa época en plena hegemonía conservadora era pero muy difícil protestar sin embargo el día anterior el 15 de marzo tan pronto el gobierno descubrió que se venía una protesta para encima decidió rechazar el contrato pero seguramente por falta de comunicación y además ya la manifestación estaba organizada la consigna era los colombianos también sabemos coser es que pensaban comprar los uniformes en los estados unidos por eso el 16 de marzo de 1919 4 mil artesanos y se concentraron en la plaza de los mártires que aún queda allí mismo y con el mismo nombre en el centro de bogotá todos eran trabajadores o micro empresarios de subsistencia que dependían de su trabajo para dar de comer a sus familias por lo que salieron a marchar hacia la plaza de bolívar rumbo al palacio presidencial o casa de nariño que ya estaba ubicado sobre la carrera séptima donde funciona hoy se le llamaba popularmente palacio de la carrera porque hacía tan sólo una década que se había estrenado sobre la carrera séptima pues bien los manifestantes todos eran sastres y artesanos y marcharon hacia el palacio de nariño y allá concentrados le exigieron al presidente marco fidel suárez que saliera y respondiera a sus peticiones el mandatario muy diligente salió al balcón y leyó su respuesta a cada una de las peticiones de los manifestantes pero comenzó a llover y la lluvia fue increchendo hasta convertirse en un fuerte aguacero de esos que ocurren con frecuencia en bogotá que terminó impidiendo que los manifestantes escucharán y seguramente molestos por además estar empapados en agua helada pues no escucharon el discurso del presidente ante aquella situación suárez invitó a los organizadores de la marcha para que entraran al palacio y allí adentro poderles explicar que el decreto que ordenaba la compra de los uniformes en el extranjero se había derogado el día anterior por lo que realmente no había motivo para continuar la manifestación pero mientras esto ocurría dentro del palacio presidencial la multitud evidentemente impaciente porque el agua le escalaba hasta los huesos por lo que algunos comenzaron a arengar a sus compañeros lanzando consignas en contra del gobierno y dando vivas al partido liberal que en ese momento estaba completamente anulado por la hegemonía conservadora que llevaba más de tres décadas en el poder también gritaban vivas al socialismo y así se fueron calentando los ánimos hasta que a los organizadores se les salió la situación de las manos y se fue creando un caos entre el grupo de los cuatro mil allí reunidos hasta que les fue materialmente imposible controlar la ira de sus propios compañeros en un momento los manifestantes comenzaron a tirar palos piedras y todo lo que encontraron cerca pero el momento grave muy grave llegó cuando los obreros visiblemente enfurecidos coléricos y reitero seguramente muy molestos por estar rígidos debido al extremo frío que sentían comenzaron a atacar a los soldados y el resto le siguió y de pronto el batallón guardia presidencial que estaba por cierto comandado por el general pedro sicar que era conocido porque no sentía mayores remordimientos por ordenar disparar a sus soldados pues era célebre por la orden que había dado de mandar a fusilar en 1903 16 años antes al general liberal victoriano lorenzo en panamá después de haberse firmado el último de los tratados que ponía fin a la guerra de los mil días por ese asesinato por cierto es considerado que ese fue uno de los varios pretextos que causó la separación de panamá bueno fue así como la orden del gatillo más rápido del ejército dejó unos 20 muertos unos 18 heridos y más de 300 detenidos el 29 de marzo 13 días después la oposición encabezada por los líderes liberales eduardo santos alfonso lópez pumarejo benjamín herrera enrique olay herrera y el conservador laureano gómez publicó un comunicado en contra del gobierno de suárez la versión oficial basada en tres informes muy similares casi idénticos como copiados los tres el uno del otro de tres generales del ejército fue que se habían hecho unos inocentes disparos al aire para defender al presidente de la república y al palacio presidencial pero que no se sabía quién había dado la orden de disparar contra el pueblo o sea que al parecer las víctimas fueron masacradas como por arte de magia finalmente el gobierno de suárez tuvo que echar para atrás el jugoso contrato que se había firmado para comprar los uniformes militares para el desfile en los estados unidos esto acrecentó el sentimiento anti norteamericano entre el pueblo que se venía agrandando lenta pero efectivamente después de la separación de panamá ocurrida en 1903 16 años antes como les dije antes finalmente todo esto aunado a otras embarradas de suárez como la gran subida en el costo de vida al hombre le tocó renunciar a la presidencia de la república el 11 de noviembre de 1921 otra consecuencia de esta sonada protesta fue que los gremios de trabajadores se dieron cuenta de que podían ganar conquistas protestando por lo que siguieron otras las de los paraderos los empleados de los ferrocarriles los pilotos prácticos del río magdalena las obreras de la fábrica de tejido los universitarios los campesinos los albañiles algunos empleados públicos los operarios de la fábrica de calzado los trabajadores de la fábrica de los fósforos se calcula que al gobierno de suárez le tocó enfrentar desde ese día hasta su final más de 500 huelgas de trabajadores de todos los sectores hasta se dice que la fundación del partido socialista ocurrida ese mismo año de 1919 fue por causa de esa masacre a los astres y artesanos en bogotá bueno amigos hasta aquí la historia de la masacre de los astres ahora vienen mis preguntas para ti crees que es lógico que el ejército tuviera a un general de gatillo tan fácil comandando tropas para enfrentar una protesta social desastre que seguramente nada más iban armados de hilo y de agujas que opinas de que se compraran los uniformes militares para el desfile del centenario de la batalla de boyacá en el extranjero te parece bien que se unieran los astres con los artesanos para protestar contra el gobierno queremos conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo al final te dejo dos vídeos de nuestro canal y si aún no estás suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro hasta pronto